Tenemos que juntarnos después la elección y mirarnos a la cara, porque es muy fácil, uno está en una radio y habla mal del otro, el otro habla mal en la otra radio, y cuando se juntan, a ver, juntésele y digas en las cosas, porque hacer una terminal cuesta muchísimo, pero no tiene que necesitarlo, yo estoy de acuerdo en hacer plazas, todo lo que quiera, pero hay prioridades tremendas en el departamento, ustedes saben que en la elección pasada yo era candidato a intendente acá en Güem, estaba ilusionado con ser candidato, bueno, la gente eligió eso, soy respetuoso, tenés que ser sincero, no cuesta nada. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Juli, yo soy Julieta. Hoy es un video distinto, hoy iniciamos la elección, la inauguramos con el señor Mario Cuenca, candidato a senador por Güemes. Bueno, Juli y Julieta, ¿no? Sí, Julieta. Primero agradecerle, me encanta que los jóvenes tomen este emprendimiento, porque los jóvenes quieren saber qué es lo que van a hacer los políticos, y yo creo que es importante que se puedan dirigir, hay muchos medios hoy en Güemes, pero por ahí hay muchos medios que, por ejemplo, especialmente los televisivos, que yo tengo vedado ese tema, hay diferencias que seguramente con el paso del tiempo ustedes la pueden conocer, pero de todas maneras me encanta poder estar con ustedes y que puedan preguntarme todo lo que quieran, para mí es importante eso. Vamos a empezar con, ¿quién es usted? ¿Quién es Mario Cuenca para usted? ¿Cómo se describe? A veces, describirse uno mismo es medio difícil, pero te cuento, Mario Cuenca vino muy chico acá a Camposanto, hubo una época en los 60 en Tucumán, se produjo los cierres de los ingenios azucareros, y nosotros teníamos un tío que trabajaba acá en Camposanto, entonces, él los trajo a mi papá a trabajar acá en el ingenio, y yo me vine muy chico acá, nosotros somos de nacimiento tucumano, pero bueno, tengo 6 años de tucumano y tengo 60 años de salteño, que yo me considero un salteño más, ¿entendés? Y bueno, de ahí hubo una época que mi papá dejó de trabajar en el ingenio, nosotros nos fuimos a Salta, yo me recibí de perito mercantil en la escuela de comercio número 2, después empecé a trabajar en el comercio, trabajé siendo muy joven en la finca de Darío Aria, en el ingenio San Isidro, y después entré en el Banco Provincia, y ahí viene todo el tema, porque entré en el Banco Provincia, el Banco me trasladó a Rosario Lerma, y después, la casualidad de la vida, me trajo acá a Güemes, yo era tesorero en ese momento, me trajo a trabajar en el Banco Provincia, hoy macro, como tesorero. Y un día, que estaba atendiendo en la caja, se acercan dos amigos, que nos habíamos criado juntos en Campos Santos, y me dicen, si es tucumano, porque así me dicen todos, si es tucumano, vimos que vos estabas afiliado al peronismo, dice, no te gustaría todo, yo ni idea, o sea, me afilié en el 83 al peronismo, cuando empezó el tema de la democracia, pero porque el papá, la mamá, eran peronistas, pero yo ni idea, porque nunca había sido un militante de la política, porque te cuento, la generación mía, a mí me tocó hacer el servicio militar en el golpe de Estado, en el 76, o sea, que mi generación era cero, cero político. Y bueno, y se acercan estos dos amigos, uno era Ramón Pastrana, y otro Comelo Luna, dos chicos de Campos Santos, que nos criamos juntos. Y me metió en el brete este, y empezamos con la interna política, el PJ tenía su interna, ahora no hace casa interna, y la interna era entre Hernán Cornejo, dueño de Campos Santos, y el gobernador en ese momento, era él, con don Roberto Romero. Y bueno, a mí siempre me gusta estar en el otro lado, que yo estaba con Romero. Y bueno, y te cuento, ahí, ganamos la interna al gobernador, en su propio pueblo, y bueno, el que ganaba la interna, era el intendente. Pero no pude ser el intendente en ese momento, porque como yo no vivía ahí, yo vivía en Güemes, porque el banco me alquilaba una casa acá en Güemes, como era el tesorero, vivía acá, entonces tenía que tener el domicilio acá. Entonces cuando fui candidato, me impugnaron, no pude ser. Y después, a los dos años, fui candidato a diputado, gané la elección, dos años, y fui intendente ya del 95, bueno, fui 20 años intendente, y dos veces legislador. Y la verdad que no me puedo quejar, no me puedo quejar, yo siempre digo, y lo voy a seguir sosteniendo la política, era lo más lindo, lo más hermoso, pero también era lo más cruel, y ustedes saben que las redes, por ahí la crueldad se manifiesta más en las redes, ahora hay medios de comunicación, donde no tenés que ir a pagarle nada a nadie para poder salir, ¿entendés? Las redes, los medios, y ustedes son más que importantes, ¿entendés? Hablando de Camposanto, ¿no? Este, y justo que estábamos hablando detrás de cámaras, que usted, este, visitó Camposanto, y el amor que le da a su gente, porque, bueno, este, por ejemplo, en Facebook, ahí se ve, fotos, ¿cómo lo quieren a usted? Y por algo también fue, tantos años, ¿no? Ahí había ido, a mí me conmueve, bueno, hay mucha gente, la verdad que son muchos años ahí, pero me conmovió, una chiquita, que ya es grande, debe tener como, más de 30 años, y ella siempre me iba a ver a la Muni, y dice que cuando va a la Muni, me busca a mí, y todos los días del niño, ella, en el día del niño, una vez, claro, sorteábamos bicicletas, siempre, yo, para mí, esa fue una fiesta muy especial, no solo para mí, sino para los camposanteños, la última vez, sorteamos más de 100 bicicletas, en todo el pueblo, Camposanto, El Gordo, no, Camposanto, Cobo, Betania, y esta chica, me va a ver, y se enteró, que andaba cerca a la casa, y me ha ido a ver, y la verdad que, esas cosas, no tienen precio, esas cosas, de un valor, enorme, enorme, ¿entendés? Yo me bañé, en Camposanto, toda mi vida, en agua de aceite, y lo primero, que la gente me pedía, los jóvenes, todos querían un complejo deportivo, y empezamos a trabajar, en el tema del complejo deportivo, me acuerdo, que la primera vez, que vino el gobernador, en ese momento, era gobernador Romero, ya, y yo le decía, qué quería hacer, y me cuentan, Rochango, que Romero venía atrás, y iba caminando, con el secretario, de Oro Público, y yo le decía, qué tan loco, dice, qué va a hacer todo eso, y bueno, me mandó una plata, empezamos a construir, y un día, veía un helicóptero, un día, domingo, que andaba cerca de ahí, y hacía él, que andaba viendo, si se estaban haciendo las cosas, y bueno, y logramos hacer, el complejo, es más lindo, el departamento, la verdad que sí, lo iba toda la gente, del departamento, ahí, todo, y bueno, ese fue el comienzo, de un trabajo hermoso, creamos, un departamento, de investigación, de historia, de la región, hay más de seis libros, publicados, de historia real, del tema del campo santo, y hay otra cosa, que es un emblema, para mí, por ejemplo, que es la creación, había una época, que empezaron los problemas, con el tema, del trabajo infantil, entonces, este, se habían creado, la cámara del tabaco, había creado, guarderías rurales, entonces, cuando llegaba la época, del tabaco, desde diciembre, hasta, fin de febrero, se creaban, guarderías, para que los trabajadores, rurales, del tabaco, queden, subidos con la guardería, y no los puedan llevar, a trabajar, entonces, a partir de una idea, que, el primer año, que hicimos esa guardería, nosotros pensamos, pero, ¿por qué no hacerla, en forma permanente? Y empezamos, permanentemente, a hacerla, a la guardería, ya, todo el año, y después, ya hicimos convenio, con educación, así que, todo, hay maestra, cardinera, tenemos chicos de, tenemos, yo, por ahí, me olvido, que ya no soy, el intendente, del Campo Santo, por ahí, uno no se puede sacar, esa camiseta, porque hablo, con pasión, porque me gusta, porque lo quiero, y, esa guardería, este, ahora, tiene chicos, desde 45 días, el chico llega, desayuna, a media mañana, tiene un recuerzo, al mediodía, come y se va a su casa, vienen los otros chicos, hay chicos que tienen problemas, eso, se les guarda la comida, después, se van con, con la merienda, tienen psicóloga, psicopedagoga, y tienen nutricionista. ¿Qué opinas sobre la inseguridad, de los ciudadanos, y qué propones, para mejorarlo? Mira, la inseguridad, es un tema, que tiene muchas relaciones, y muchas aristas, el primer tema, es la educación, y te quiero contar, por qué, te cuento, yo fui, dos periodos, presidente, del foro de intendentes, de toda la provincia, de Salta, un día, cualquiera, vino, un, un funcionario, del gobierno, y dice, che Mario, hay una chica, eh, que, hizo máster, en toda Europa, dice, y últimamente, terminó de hacer los másteres, en Barcelona, y que, y es salteña, y viene a Salta, de neurociencia, en este momento, no me acuerdo, entonces, la atendí a ella, y, claro, yo, el presidente del foro, recorría, toda la provincia, y yo, a veces, les decía, en el municipio, a la gente, ustedes, acá viven, en el paraíso, porque Andar, Rivadavia, Santa Victoria, esos municipios, tienen muchos problemas, muchísimos, el problema, de nutrición, y esa persona, me dijo, que la base, de todo esto, es la educación, entonces, todos los gobiernos, me incluyo, porque soy de esta parte, y no puedo eludir, las responsabilidades, hablan de educación, y salud, y después, cuando te das cuenta, en lo que menos invierten, es en educación, y salud, entonces, primero, el tema de la educación, y hay una cosa, que nos está llevando, a todo esto, es la parte de trabajo, la parte de trabajo, es algo fundamental, Güem, en los 90, era un departamento, el pleno empleo, el perrocarril, el ingenio, la parte pública, o sea, mucha gente, trabajaba en el ingenio, en el perrocarril, y después, en la parte pública, que puede ser un municipio, y el hospital, el hospital, no sé cuánto, debe tener más de mil personas, trabajando, se produce, esa reforma, del Estado, gobierno, el perrocarril, lo privatiza, en un mundo, de gente, en la calle, el ingenio, que entra en quiebra, lo que hablamos hace rato, y viene, la transformación, de la parte pública, donde, el gobierno, deja, en la calle, 5 mil agentes públicos, entonces, a partir de ahí, no hubo generación de nada, porque, te cuento, esto que les digo a ustedes, de experiencia, de ser presidente del foro, después, ocupe la Secretaría de Estado, la cual renuncié, para ser candidato, en el norte, era tremendo, porque en el norte, estaba YPF, y todo el norte, dependía de YPF, y también, desapareció de YPF, y hace 30 años, que desaparece YPF, y hace 30 años, que todos los gobiernos, prometen, que va a cambiar eso, y no cambia, por eso, a veces, nosotros, nos quejamos, de los piqueteros, capaz, que yo desconozco, capaz que voy en la ruta, o vas y voy, te molestas, porque tenés que estar, dos o tres horas, pero, el momento, y la única manera, que tienen de hacer, escucharse, de que lo escuche, los gobiernos, es manifestarse, de esa manera, y duele, los pueblos originarios, no sabés, como son, y son, divinos, le digo yo, porque yo tuve, mucha relación, con ellos, y vienen de promesa, tras promesa, de los gobiernos, que pasan, y no se los cumplen, yo por ahí, había un corte de ruta, porque tenía, mucha relación, con eso, y llegaba, y me mostraba, notas del gobierno, anterior, que le habían prometido, el agua, y esas cosas, la política, y los voy a reconocer, por ahí, me dicen, yo no podía hablar, tanto de la política, así es que, tengo que hablar, porque si no, hacemos mea culpa, tiene deuda, con la gente, mira, yo te voy a contar, un joven, como vos, un día, estábamos hablando, y me dice, renegaba de la política, a ver, contame, le digo, porque, bueno, yo estoy en esto, y a esto, lo abrace con gran cariño, y si yo, yo renego, de esto, ¿sabes por qué? contame, de la forma más sencilla, que vos podás, no te pongas nervioso, estaba nervioso, que no me quería decir, le digo, decime, puteame, todo lo que vos quieras, y me dice, yo, no quiero saber nada, con la política, ¿por qué? le dijo, y porque llego a mi casa, y mi mamá, no sabe cómo hacer, para parar la olla, porque el papá, no tiene trabajo, porque el papá, salió, y un día ha traído plata, y al otro día, no ha traído plata, porque las changas, no le dan, y ¿sabes por qué? porque mi hermano, no tiene la zapatilla, para ir al colegio, y vos decís, puta, la política, es una gran deuda, con la gente, porque la gente, cada vez que llega a una elección, pone ese votito, de esperanza, de que le pueda cambiar la vida, que le pueda mejorar, y yo digo, que siempre estamos a tiempo, pero tiene que participar, la gente, si la gente cree, que lo ha elegido, al intendente, y que el intendente, va a tener, la varita mágica, o al senador, en este caso, la varita mágica, para resolver, no, ustedes tienen que participar, para que juntos, se puedan resolver, los problemas de la gente, y ya que hablamos, de los jóvenes, hay tantos jóvenes, hay tantos jóvenes, que por ahí, se quieren, unir al mundo, de la política, ¿cuál es su, su consejo, por ahí? le tienen miedo, le tienen miedo, por ahí, al tema de la política, porque te digo, es cruel la política, desnuda muchas cosas, y muchas cosas, de las que se dice, por ahí, no son ciertas, no nos vamos a poner, a analizar, pero ustedes las conocen, la única esperanza, de que las cosas, cambien, son la inserción, de los jóvenes, en la política, por eso, viene bien tu pregunta, de lo que yo te contaba, de una anécdota, con un joven, tienen que incluirse, ¿sabes qué pasa? yo creo que los jóvenes, también por ahí, no ven, que tienen igualdad, de oportunidades, igualdad de oportunidades, ¿en qué sentido? vos podés llegar, a quinto año, y tu papá te dice, mira, yo no te voy a poder, te manda a la universidad, entonces, ahí tiene que estar, el Estado presente, para que vos tengas, igual oportunidad, que aquel que tiene, la posibilidad, de mandar a su chico, a la universidad, y los jóvenes, la política, es hermosa, es linda, pero ya dijo, tiene su crueldad, pero tienen que interesarse, tienen que interesar, porque son los únicos, que pueden cambiar, todo esto. yo creo que usted, tiene como, la política, muy incrementada, no se puede, no se puede, no se puede, la política, no es constante, tensión, aparte, ser intendente, en los pueblos, el constante, el contacto directo, con la gente, no es lo mismo, el intendente, de Salta Capital, que si te va a un barrio, capaz que ni lo conoce, esto es constante, es familiar, el contacto, ¿entendés? y por ahí, yo por ejemplo, mi característica, es decir sí o no. Hablando sobre, lo que está, fuera de la vida, política, en los familiares, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo, yo soy separado, y separado dos veces, de mi primer matrimonio, tengo cuatro hijos, y del segundo, tengo un hijo, tenemos una excelente relación, con la familia, con todo, la verdad, la política, por ahí, hace que se descuide, mucho ese tipo de cosas, y muchas consecuencias, del punto, de este tema político, a veces por ahí, no se entiende, a veces uno deja de lado, el tema de la familia, acá vos sos intendente, las 24 horas, sos legislador, las 24 horas, no es únicamente, cuando vos vas a sesionar, a mí había veces, que me levantaban, a las dos, a las tres de la mañana, porque se había muerto, alguien, y había que venir, acá a la funeraria, para que le den el cajón, o había un problema grave, en algún lugar, una vez en Cobo, hubo, un problema, con chicos, que eran delincuentes, que habían ido a Cobo, y le querían incendiar la casa, y que a las dos, de la mañana, salí corriendo, para ir, hay un sinnúmero de cosas, cuando a vos te interesa, yo las puertas, las tenía siempre abiertas, yo la vivía, la política, en mi pueblo, y la sigo viviendo, ¿por qué usted se postula? ¿cuál es su, mira, yo había recibido acá, a Tano, que es un amigo, y que, es un joven, y que se insertó, en el tema de la política, y que está entusiasmado, con la política, y el por qué, porque, quiero cambiar, quiero cambiar la realidad, mira, yo cuando fui a Campo Santo, nadie se imaginaba, que íbamos a hacer un complejo, pero cuando vos querés, en poder, se puede, ustedes saben, que en la elección pasada, yo era candidato a intendente, acá en Güem, estaba ilusionado, con ser candidato a Güem, bueno, la gente eligió eso, soy respetuoso de esto, pero de este lugar, podemos ayudar, a cambiar muchas cosas, ¿por qué? porque yo tengo que trabajar, con los intendentes, tengo que trabajar, con los legisladores, tengo que trabajar, con los concejales, la única forma, de que Güem empiece a cambiar, la dirigencia, tiene que unirse, las elecciones, una vez que pasan, y cada uno, ocupa un lugar, que le dio el privilegio, la gente con ese voto, tenemos que trabajar en conjunto, acá se pelean, no tenemos que pelear, la gente no quiere pelear, la gente quiere que le ayude, a cambiar su vida, que su papá tenga trabajo, a que si vos salís a la calle, esté segura, cuando hablábamos, del tema de la inseguridad, que tenga las luces, que tenga el cordón cuneta, que tenga el asfalto, Güemes tiene el 80% de las calles, sin asfalto, o sea, algo está pasando, también tenemos que sentarnos, a ver con la dirigencia, cuáles son las prioridades, yo primero tengo que, que arreglar mi casa, arreglar para adentro, para que para afuera, pueda hacer otras cosas, no puedo, yo estoy de acuerdo, en hacer plazas, todo lo que quiera, pero hay prioridades, tremendas, en el departamento, tremenda, hoy mucha gente, me pregunta la terminal, bueno, el gobernador, acaba de firmar un convenio, para que se haga la terminal, en Güemes, a mí me parece, hermoso, que pase eso, pero la terminal, tiene que buscar un lugar, a donde, esa terminal, la renovar, y la hacer ahí, dentro de cinco años, ya no va a salir, porque no va a dar lugar, a nada, porque, la ruta, es dificultoso, la entrada, todo tiene que ser afuera, de ahí, pero no con el ánimo, de trabar nada, sino con el ánimo, de aportar, para que Güemes crezca, hay muchos problemas, los asentamientos, es un desastre, y a ver, da gana, de salir corriendo, cuando uno va, al asentamiento, cuando vos le das un terreno, a alguien le tenés que dar, con luz y agua, luz y agua, porque pensar, que hay mucha, de la familia, que tiene muchos chicos, tiene que haber un poco, de sensibilidad, en ese tipo de cosas, no decir, doy, por dar, no, demos, pero demos bien, para que esa persona, que le damos, por lo menos, con luz y agua, pueda empezar, a construir su casa, pero le dan, sin luz y en agua, ni las calles, las ponen en condiciones, no, tenemos que ver, y pensar un poco, en el otro, también, bueno, ya que usted decía, no, de las placitas, usted, porque, hay muchos proyectos, que ahora, Sergio Salvatierra, este, su proyecto, es de espacios verdes, usted dice, que, se tendría, que haber enfocado, en otra cosa, tales como, los asentamientos, el cordón de moneta, claro, claro, yo, esta es mi visión, tendrá otra visión, yo tengo la visión, de que yo, tengo que mejorar, la calidad de vida, a la gente, que está, yo estoy, en este momento, en tu casa, tu abuelo, vive hace 50 años, y hace 50 años, que no tiene cordón de moneta, yo puedo hacer, una plaza, y voy a la cooperativa, y la gente, de la cooperativa, me dice, que no tiene agua, y que la cloaca, este, están desbanzando, yo, me voy al primero de mayo, y veo que están cavando, una cloaca, una cuadra, dos cuadras, de cloaca, me parece bien, pero tengo, la planta depuradora, de líquidos cloacales, que no da más, yo creo que, en el conjunto, se resuelven, muchas cosas, yo quiero ser un gestor, para que, los intendentes, puedan ejecutar, y indudablemente, vamos a controlar, que se ejecuten, vos fuiste, a la plaza, de Villa Tranquila, si, y que te parece, y yo, con respecto, a todos los espacios, verdes, que, que se están ejecutando, como que estoy, en contra, porque también, opino lo mismo, hay muchas cosas, por las calles, hay que, esa plaza, por eso, tenemos que ver, las prioridades, y yo, y que no se tome, esto como una crítica, porque no haga, una plaza, yo fui al 200 viviendas, están haciendo, dos plazitas, enfrentadas ahí, bolitas, lindas, pero el barrio, Corriamiento, no se lo veía, el barrio, entonces, hay muchas prioridades, que nosotros, tenemos, que empezar a cambiar, tenemos que verla, de otra manera, creo que están, por hacer, el parque lineal, la entrada, la web, pero y si, vos entras para la web, y te vas para adentro, y que decís, a donde entras, está bonito eso, pero primero, ordenemos para adentro, y yo creo, que se pueden, hacer un montón de cosas, es un trabajo, en conjunto, es una visión, distinta, yo no es, que yo me oponga, a la terminal, jamás me voy a oponer, a la terminal, porque es de una necesidad, aparte, es una de las terminales, más importantes, de la provincia, pero tiene que ser, fuera de ese lugar, te cuento, y en este barrio, así, estaba una reunión, y dice un señor, en Cuenca, que va a ser, con la terminal, y bueno, la terminal, tiene que ser, uno de los ejes, para que, la podamos construir, y si usted sabe, yo estaba sentado, dice ahí, había dos señoras, dice, y dice, cómo van a tener, la terminal esta, y así, y eran de Jujuy, y cuando me preguntan a mí, a dónde era, ah no, yo soy de Perico, sentí vergüenza de decir, era de acá de Güemes, entonces, esas cosas, no tienen que pasar, esas cosas, duelen, entonces, tenemos que ver, que hay prioridades, está bien, sabemos que, hacer una terminal, cuesta muchísimo, pero, no tiene que ser, que ser en ese lugar, de diez, bueno, está el punto de vista, que tanto nos preguntaron, este, el punto de vista de, señor Mario Cuenca, ¿no?, sobre la terminal, la terminal, la terminal, así que, bueno, ahí está su punto de vista. Pero ya que hablamos, sobre lo que la gente necesita, lo que la gente quiere, para el pueblo, sobre su fuente de trabajo, sobre la salud, sobre la educación, ¿usted se cree capaz, de poder lograr? y si no estaría dispuesto, o mejor dicho, no hubiera asumido, esta responsabilidad, te aseguro, que me hubiera quedado, en mi casa, aparte, yo ya me jubilé, podría decir, bueno, estoy tranquilo, cuidando a los nietos, pero no, yo me siento bien, quiero dar más, vos tocó dos temas, educación, nosotros estamos con un problema, porque la escuela técnica, tiene que ser urgente esa obra, porque esa escuela, ojalá no ocurra, pero va a haber una desgracia, porque mañana pasó, puede pasar algo en esa escuela, un edificio que no está en condiciones, que urgente, urgente, se construye esa escuela, no sé si hay presupuesto, no sé todavía, porque todos agarran la banderita, y la gente no quiere más, la bandera, la gente quiere que las cosas se ejecuten, en el tema del hospital, a mí me tocó vivir personalmente, problemas con el hospital, escucho mucho a la gente, no hay que hablar tanto del hospital, busquemos la forma en conjunto, de que ese sea un hospital modelo, que tenga diálisis, que tenga todo, para que vaya la gente, y se lo atienda como corresponde, nosotros tenemos que buscar eso, tenemos un sector muy desprotegido, que es la banda, ahí tiene que haber un mini hospital, no puede cruzar la gente, tres kilómetros, Camposanto y El Bordo, reclaman lo mismo, tenemos centro de salud, en Camposanto y en El Bordo, y son poblaciones, ya de más de 10 mil habitantes, hablando acá, hace mucho tiempo, había cooperadora, para la policía, había una cooperadora, donde los comerciantes, todos hacían un aporte, para que se puedan comprar vehículos, no estemos esperando, que la provincia nos dé un vehículo, acá nosotros, tenemos que construir el pueblo, que nosotros queremos, entonces con cooperadoras, juntaban plata, y compraban los vehículos, para la policía, pero tenemos que ser nosotros, si no sigue lo mismo, vos tenés el parque industrial, la mayoría de la gente, que trabaja en el parque industrial, es de otro lado, entonces los huemenses, tenemos que, no para pelearnos con nadie, pero sí para decirlo, que el mayor espacio, en el trabajo, lo tenemos que ocupar nosotros, los huemes, tiene que haber, activa participación, de la dirigencia, del departamento, del parque industrial, bueno hablando de las propuestas, ¿tiene alguna propuesta, para ayudar a los jóvenes, para involucrar a los jóvenes? si, mirá, acá tiene que haber, una escuela de arte de oficio, tiene que haber, una escuela de bella arte, porque, la verdad que en el andar, nosotros somos pulboleros, acá está Pastranita, que su papá me acompaña, que para mí es un honor, que ya haya mi amigo, aparte, por los Pastranas, que conocemos toda la vida, en Camposanto, que me acompañan, para mí es un honor, este, más allá del deporte, y los pulboleros, que somos nosotros, la verdad que en el andar este, y comunicarse, y hablar con la gente, hay chicos, que, no te imaginas, saben pintar, que tienen mucho talento, que tienen mucho talento, pero claro, nosotros no tenemos, para darle la oportunidad, la infraestructura, que tienen con los jóvenes, a ver, jóvenes, ¿a dónde tienen? Usted no tiene un complejo deportivo, el complejo deportivo, hecho hace un gobierno militar, obsoleto, es chiquitito, para la cantidad de gente, que tiene, tienen que tener un complejo deportivo, no tienen, ¿a dónde ir los jóvenes? ¿no tienen? no tienen, entonces, vos, haces natación, no, ¿te imaginas cuántos jóvenes acá, tienen ese talento natural, en el tema de la natación? veo con gusto, que juegan mucho al hockey, pero en Güemes, por ejemplo, Güemes era potencia, en volle, bueno, ahora, en Bunen, juegan, internamente, mucho, la madre, todo, pero por ejemplo, en patín, era en hockey, en patín, Güemes también tenía en hockey, en patín, y más que era potencia, bueno, tenemos que empezar a recuperar todas esas cosas, tenemos que empezar a recuperar todas esas cosas, los clubes deportivos tienen que ser más abiertos, pero tiene que estar presente el Estado, porque también nos cuesta mantener muchísimo la infraestructura, acá tiene que haber un complejo deportivo, no menos de 20 hectáreas, que tenga todo para los jóvenes. Bueno, ahora entrando a sus sueños, a sus metas, ¿cuál es su meta más grande? O sea, en el sentido de usted, por ejemplo, no sé, algún día, quisiera ser, este, por ahí. La verdad que, la verdad que no tengo una meta, de esa naturaleza, lo que sí, quiero ser el senador de Güemes, para que juntos empecemos a cambiar esta historia. Bien. ¿Cuál es su máximo referente, en la política nacional o internacional? Yo soy peronista, Perón y Eva, que están en el recuerdo siempre de todo, pero la política cambia mucho, ya no son esos tiempos. Yo estuve muy de acuerdo con el gobierno de Néstor Kirchner, con parte del gobierno de Alcón 5, no soy kirchnerista, soy peronista. Lo voté al presidente, al cual, ilusionado que iban a cambiar muchas cosas, y yo veo que no está cambiando nada. Yo no quiero para mi pueblo planes sociales, yo quiero para mi pueblo educación, quiero para mi pueblo trabajo, quiero para mi pueblo salud, yo no quiero que la gente en mi pueblo esté cortando ruta, yo quiero que la gente en mi pueblo viva bien. Y yo creo que más allá de todas esas cosas, yo siempre digo, siempre hacemos mesa con el tema de la política, y siempre digo, en algún momento la gente va a salir a la calle, porque no estamos bien, porque no se vive bien. Entonces, yo no quiero ser o secuente del gobierno, no voy a ser o secuente, pero yo veo que la gente no vive bien. Entonces, va a pasar, no será dentro de mi generación, capaz que el que está sentado, ese joven ahí, va a ser el primero que van a salir a la calle, para que las cosas cambien. Es la única manera, y esto puede pasar. Y a muchos que no hacen las cosas, que en campaña prometen el lorio y el moro, y no cumplen, cuando voten para ir a la calle, quiero que me cumpla, eso van a tener que ir. Tienen que empezar a cambiar. No nos merecemos vivir de la manera que vivimos, no merece la Argentina que haya chicos con hambre, porque si acá sobra todo, y por qué falta todo, acá somos dueños de las vacas, y resulta que tenemos que comer papas fritas con huevos. ¿Qué han hecho con este país? Pero bueno, lo empecemos a reconstruir, por eso los jóvenes son fundamentales, ustedes son fundamentales, los comunicadores son fundamentales. Hablando sobre algunas malas decisiones que la gente a veces toma, y se queda desilusionada, por la gente que se postula y dice hacer algo y no puede o no cumple. Hay un dicho que dice dentro del terrorismo, mejor que prometer es realizar. Y por ahí, lo que pasa es que, yo no puedo ir a decirle a la gente que vamos a construir un castillo de oro, porque no se puede, entonces hay que tener los pies sobre la tierra, y más con los problemas que tiene la gente. Yendo por el lado de los candidatos, ¿habla con los demás candidatos? No, no hablo con los demás candidatos, yo tengo la particularidad de no analizar lo que hace el candidato, qué hacen los candidatos. Si mañana me preguntan por candidatos, yo les digo, pregúntame qué quiero hacer, qué es lo que están haciendo ustedes. Así que no me interesa hablar de ninguno. Claro. Pero, o sea, en el sentido de, ¿tiene conversación o no? Sí, con Ketty por ahí hablamos, capaz que fuera de campaña política, la relación es distinta, ¿entendés? Pero bueno, sí, por ahí a Ketty, la otra vez cuando él estuvo enfermo, yo lo hablé todo, pero, a Quiroga lo conozco, Quiroga fue candidato una vez con mi hijo, yo la verdad que no quiero, porque por ahí se traje y besan las cosas, yo siempre les digo, tenemos que juntarnos después la elección y mirarnos a la cara, porque es muy fácil, uno está en una radio, habla mal del otro, el otro habla mal en la otra radio, y cuando se juntan, a ver, júntense y digas las cosas que tienen que decir. La cara. Pero en la cara, pero no, no me interesa, mira, no me interesa. Lamentablemente, o sea, usted y yo como son las personas de UEM, y mucha gente nos preguntó sobre Sergio Salvatier, usted responde lo que usted quiere, ¿qué opina de él sobre su, su ahora trayectoria de... Yo creo que es un joven muy inexperto, yo creo que es un joven muy inexperto, que tiene que asesorarse mejor, porque hemos hablado que hay cosas, que primero hay que arreglar la casa. Entonces, si usted le quiere comentar a la gente sobre sus proyectos, algunos titulares. miren, yo simplemente, le quiero decir al huemense, que me acompañen, que trabajemos juntos, que juntos seguramente vamos a cambiar la realidad de los huemenses. De los proyectos hay muchos, que ya les dije, que hablamos de la terminal, de lo que es huemes, y quiero que entiendan, cuando hablo de huemes, también hablo de Camposanto y del Bordo. El Bordo tampoco tiene cloaca y todo. Ser el gestor para que los intendentes puedan ejecutar. Porque esto es el trabajo de conjunto. Y indudablemente tiene que estar la gente por atrás. Hay que cambiar la realidad que es muy dura la que vive en este momento la gente. Con un problema económico y encima con una pandemia que no la podemos sacar de encima y que nos vamos a acostumbrar y nos tenemos que acostumbrar y a cuidarnos por bastante tiempo. porque muchos por ahí dicen, yo le dije a muchos y hace rato le dije, mejor que prometeremos realizarlo. Ayúdeme para que sea el senador, para que juntos cambiemos la historia de huemes. Perfecto. Gracias. Me encantó. La verdad que ustedes... Bueno, este tipo de cosas podemos hacerlo. Yo quiero ser senador. A mí me interesa mucho el laburo con la gente. Yo soy así. Y puedo ayudarlo para que armemos este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias al señor Mario Cuenca por haber venido. También gracias a Tana, una foto de él, su mano derecha. Así que bueno, toda la suerte y ojalá que el huemense vote bien, ¿no? La verdad que decida bien, vote y... la verdad es para todos. Es para todos. Así que bueno, muchas gracias. La buena, la agradecida soy yo. Esta oportunidad es hermosa, aparte, al lado de ustedes que preguntan de todo. A mí me gusta cuando pregunten de todo. No me gusta chinesis en completo. Muchas gracias. Si les gustó este video, dale like, compartan y suscríbanse. Y suscríbanse. Ayúden a las chicas. Y suscríbanse.